Música Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres, SENDITEL, en el marco de la conmemoración del genocidio cometido a la población indígena originaria, habitante de lo que hoy llamamos Mérida, presentó este miércoles 9 de octubre su cuentacuentos, El Capitán de la Capa Roja, software interactivo para el sistema escolar venezolano que narra desde una nueva perspectiva la historia del invasor Juan Rodríguez Juárez. El día de hoy nosotros estamos haciendo una liberación de este software como software libre con la idea de que padres, docentes, historiadores, miembros de comunidades indígenas puedan hacernos sugerencias acerca del material que estamos entregando. Es decir, que si un docente hoy día lo quiere llevar a su aula de clase ya puede hacerlo. Entra a la página web del proyecto maestro.senditel.gov.be Allí está disponible para la descarga tanto la aplicación con la que los niños podrán jugar como el video que fue lo que presentamos el día de hoy del cuento. Y hay un espacio habilitado para que las personas puedan introducir sus comentarios. Entonces, desde el 9 de octubre hasta el 9 de noviembre va a estar abierto para recibir todos esos comentarios y de ahí en adelante pues nosotros como equipo nos encargaremos de recoger y adaptar el cuento de acuerdo a lo que nos hayan comentado. Para mí no es tanto para las comunidades de nosotros, es para todas las comunidades porque eso va para una escuela. Eso va a adentrar en el programa de las canaimas lo que es quinto y sexto grado para este próximo año que viene. Por lo tanto hay que corregir detallitos que tenga porque no vamos a caerle embuste en un cuento porque si se está hablando de un cuento de lo que fue lo que se llama la conquista y eso la conquista, como lo dijo la compañera mía, fue un asesinato. Pienso que el cuento se puede utilizar en la forma educativa para que todos nos demos cuenta de cómo fue la fundación, cómo fue la llegada de los españoles, ir transformando esos conocimientos que nos habían dado en las escuelas que era todo el tiempo de celebración porque era una historia europocentrista donde los protagonistas eran los europeos y nosotros los originarios nunca fue visto como un pueblo valioso, sino que un pueblo, digamos que un pueblo simplemente conquistado. Con este cuento le hacemos ver a los niños, a los adultos, comunidad general, de que fue una invasión. No fue ningún descubrimiento, fue una invasión y una violación a la vida, una violación a nuestros derechos como pueblos originarios y cómo nos convirtieron en esclavos, cómo nos dominaron y por ello cambiar esa visión que todavía tiene mucha gente de decir que se celebra el día de la raza o que el encuentro de dos mundos. Se trata de ver la realidad, que fue el día de la invasión de los europeos y que eso es un crimen y una deuda histórica que tienen los europeos con nosotros, lo de este continente. Juan Rodríguez anduvo con sus soldados por el Valle de Santiago todo un mes y en todas partes encontró pueblos quemados y abandonados por sus habitantes, quienes habían huido por miedo a los españoles a causa de sus crueldades. Es por ello que esto nos permite formar identidad. Considero que para entrar al mundo de la globalización es muy importante mantener en los lugares todo lo relacionado con la identidad para poder que nuestra cultura se mantenga. De lo contrario, nuestra cultura puede desaparecer. Y todo el mundo pasa a ser uniformado como lo quieren las grandes élites a nivel transnacional. Entonces la idea es saber utilizar lo que la globalización nos pueda ofrecer, pero mantener nuestra cultura, nuestras tradiciones. Rescatar y no permitir que desaparezca a través de la historia quiénes eran nuestros ancestros, cuáles eran sus costumbres, cómo era la alimentación, cuáles eran sus ritos, cuáles eran sus tradiciones, para evitar justamente desaparecer como pueblo. Gracias. 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 Gracias.